No es grave, no es grave. Estoy grabando, estoy grabando así. Pero no es grave. ¿Qué hacemos entonces? Mire, somos todos universitarios. Somos de Pistilemu, somos de Pistilemu, todos. Somos universitarios. No somos huachiturros, nada. No. Por eso. Sí, está bien. Sí, sí. ¿Ustedes verifican allá afuera del edificio? Sí, obvio. Mira, por ejemplo, yo salí con... Que permitan salir con... Sí, obvio. Está bien, está bien. De hecho, él preguntó, todos nos tomamos el trago y él preguntó y nos dejaron salir con la cerveza y se la terminó de tomar. Y lo votaron y no hay problema. Pero a él, porque es justo a él. Sí, pero es que es responsabilidad. Si aquí, al que lo vemos... Cagar. A los huachiturros. Sí, a los huachiturros, sí, cagar. Pero no somos cámaros. Pero es grave esto. No es una falta. No está detenido, es una falta. Usted no se sube posado. Ahora, si se pone violento... No, jamás va a ser violento. No, yo sé que no. Te estoy diciendo. Si la persona se pone violento, obviamente, cambia. Ahora, es una falta. Se suena... Se suena por un PM. 39 mil, 800 y tantos. ¿En serio? Exactamente. ¿Te van a multar ahora? No, después te va a... Ha juzgado. Ha juzgado. ¿Qué pasa? Está bien, igual. Después termina. Oye, Liza. Oye, Liza. Liza. Pidele el iPhone. Te lo pases. Pidele el iPhone. Pidele el iPhone. Pero no grabele teniente. Es una falta que está... Es una falta. Es una falta. Ah, ok. Está bien. Mire, tenemos el mismo... ¿Lo subieron? ¿Y Claudio? ¿Ya lo subieron? ¿Ya lo subieron? Ya, gracias. Ya. Ya lo subieron. Otro. Tampoco esculia, weón. Todo eso me amigo. Hijo de puta. Oye, me amigo.